No, bien, la verdad que me vine muy contento el lunes por el hecho de que había varios jugadores jóvenes y por ahí no es lo ideal poner tanta cantidad de jugadores jóvenes, pero bueno, teniendo en cuenta un poco lo que había pasado el día domingo, que habíamos jugado y demás, les tocó la oportunidad a todos estos chicos que vienen haciéndolo, haciendo sus primeras armas en la primera división, entrenando con el plantel durante toda la pretemporada de lo que fue el federal y la verdad que lo hicieron muy bien, me dejaron muy tranquilo, que cualquiera de ellos puede estar en la primera división y formar parte del equipo, así que eso es lo más positivo y lo mejor que puedo haber sacado del día lunes. Fernando, teniendo en cuenta, bueno, que al ser anunciábamos que de lo que tiene que ver con el federal, tres jugadores que estarían quedándose en la institución, seguramente trabajarás en esta semana para delinear lo que va a ser el equipo para el domingo. Sí, ya estuvimos, bueno, el día martes arrancamos la semana, un poco dividiendo los grupos porque habíamos jugado el domingo y el lunes, ya el miércoles nos juntamos todos y trabajamos el plantel completo, y bueno, duele por ahí, te cuesta, como se dice vulgarmente, enfocarte nuevamente y meterte en el campeonato que no es fácil, si bien nosotros ya estábamos metidos que en la primera fecha teníamos que sacar puntos y la idea era jugar a dos puntas, tratar de hacer buenos campeonatos, pero bueno, te duele mucho lo del domingo y por ahí eso te cuesta y es un poco un jueguito psicológico la idea de meterte lo que nos va a costar meternos en el campeonato, sobre todo este partido, pero bueno, lo hemos hablado, hemos tratado de sacar lo bueno de lo que nos pasó en el federal, lo malo seguirlo hablando y tratar de que el domingo de local hacer la diferencia, sacar los tres puntos para seguir lo más pegadito a la punta y pelear, si es posible, pelear el campeonato apertura de la liga. Un campeonato largo, un campeonato que todos los equipos, la verdad que se han reforzado, han traído jugadores, el hecho de que no hay más federal C, bueno, aparentemente no habría el B, hay muchos equipos que se han reforzado bien. Sí, la mayoría, la mayoría, puede haber algún que otro equipo que, bueno, que por una cuestión económica o por una cuestión de que apuntan a jugar con jugadores del club, pero son los menos, el miércoles estuve viendo el partido de Juventud Unida y Estudiantes Río Cuarto, que van a ser dos rivales realmente muy difíciles, por ahí charlando con la gente de Banda Norte en la cancha, me contaban lo que había sucedido en Dehesa, con Banda Norte de Dehesa, a San Pacho que ha vuelto a armarse nuevamente bien, yo creo que va a ser muy duro, el equipo de Atlético de Ale María el lunes lo ve ahí, a ellos los jugadores interesantes que tiene, jugadores importantes, jugadores de experiencia, quizá les falta ese correr de cuatro o cinco partidos que a todos nos hace falta cuando iniciamos un campeonato y te cuesta agarrar ritmo de partidos, pero yo creo que van a ser todos los partidos muy duros porque tenés jugadores de otro nivel o jugadores que han estado en otro nivel y que tienen experiencia y eso nos va a complicar a todos sin desmerecer a nadie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!